Mi corazón diciendo que mi puta no se vende, se ama y se asciende. Mi puta no se vende, se ama. Bienvenidos todo el mundo al corazón sagrado de este mundo. A ver que se escuche la gente, como está la gente esta casa. Ahora sí, conocen este proyecto sabroso que se llama Sonideros del Cinto. Para que se escuche en todos los barrios, en todos los barrios. Arriba el volumen, venido. Arriba el volumen. En todas las calles, en todos los rincones. Llamando, transmitiendo. Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Llamando el corazón, llamando el barrio. Que se escuche, que se escuche, que se escuche. Que se escuche, que se escuche. Llamando el corazón, llamando el pueblo. Aquí estamos ya subiendo para toda la nación. Sonideros del Cinto en la casa superior. Mi puta no se vende, se ama y se desviende. Este método es para poder salvar. Nuestro corazón y la mano en tierra. Vivo vos aquí con la mano arriba. Con la mano arriba es la alegría. Con la mano arriba es la alegría. Con la mano arriba es la tierra. Vivo vos en la tierra. Que se escuche, que se escuche en todo el verso. Que se escuche en todo el verso. Ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ya se siente, ya se siente aquí presente La voz del corazón, la voz del don